Buenas tardes para todos, muchísimas gracias Antony por la presentación y a los compañeros que disertaron previamente. En esta última presentación que vamos a hacer, la idea es hacer enfoque principalmente en la parte sanitaria, en el periodo de la lactación, con algunos comentarios en lo que tiene que ver con el parto y el destete, pero con foco justamente en esa lactación. La idea es entender al sistema como uno y a esa oveja con corderos como uno, pero el abordaje va a ser por separado porque hay condiciones que tenemos que tener en cuenta que los hacen bien distintos. En cuanto a la oveja vamos a hablar de la desalactación y el manejo, y algunas consideraciones en cuanto al manejo, y en cuanto a los corderos, en ese momento de la señalada, justamente lo que tiene que ver con la inmunidad, la identificación y el manejo. Desde el punto de vista de la oveja, si nosotros queremos usar un momento del año para sacarle mayor provecho a una vacuna contra el clostridio, justamente es previo al parto. ¿Por qué? Porque esa oveja va a llegar justamente inmunizada, y además va a tener un efecto sobre los corderos que veremos más adelante. Pero la realidad es que es el momento donde mayor jugo y provecho le saco a esa vacuna, es importante hacerlo no menos de 15 días antes del parto. En la medida que sea posible hacerlo un poco más, con más tiempo separado del parto, muchas veces se utiliza la esquila preparto para justamente vacunar contra el clostridio, y de esa manera permitir que en los 30 días posteriores y previos al parto, esa oveja llegue bien inmunizada. El peligro está en que a veces esos partos múltiples, o incluso en algunos partos simples, la oveja pueda lesionarse, y de tal manera entonces está protegida. Dentro de sí también pueden pasar algunas otras complicaciones que estarán prevenidas si esa inmunidad es bien desarrollada, como decíamos, no menos de 15 días antes del parto. Después hay un evento dentro de lo sanitario, lo que tiene que ver con lo parasitario, que se denomina alza de lactación o alza del periparto, y para esto primero es importante recordar en qué momento del año se encuentra la oveja, recordemos que tiene todo un ciclo, pero hay un momento, como vemos acá, donde está con, por ejemplo, dos corderos en un campo natural, que es un momento de altísima exigencia, y por lo tanto donde se puede dar, y justamente se da, un quiebre inmunitario, y ahora vamos a ver por qué y a qué se refiere el alza de lactación, pero siempre entendiendo el momento fisiológico como momento clave para que esta situación se dé. Podríamos entonces comparar esa oveja con dos corderos, con esa exigencia en ese momento del año, en lo que tiene que ver con esa inmunidad, con una vaca holando en máxima producción, o bien con un atleta en plena carrera, no en la preparación, sino en la carrera mismo, en donde está en ese punto máximo de exigencia, por eso es importante las consideraciones que vamos a hacer. Y antes de hablar específicamente del alza de lactación, hay un concepto que debemos recordar, que hay flagelos con los cuales debemos convivir, porque no son erradicables, y uno de ellos es el tema de los parásitos gastrointestinales. No podemos pretender erradicarlo de nuestro sistema, por lo tanto debemos intentar hacer todo lo posible para vivir y convivir en equilibrio. Entonces, aplicar un manejo integrado parasitario sustentable, donde la nutrición, el manejo y la selección estén bien contemplados, el monitoreo objetivo por copro parasitario o por HPG es bien importante, también podemos hacer un monitoreo subjetivo, como puede ser el FAMACHA, que es la técnica que sirve solo para el hombris del cuajo, para el moncus, en donde vemos en la mucosa del ojo el grado de anemia, y por lo tanto así podemos relacionar ese grado de anemia con la carga parasitaria, es un dato bien importante para utilizar a nivel de bretes, es sencillo, es fácilmente entrenable, y está bien estandarizado, pero es parte de, como también el HPG y todo lo que vamos a mencionar, parte de un manejo integral. Conocimiento de las drogas que nosotros utilizamos, es fundamental saber cómo funcionan, qué grado de eficacia tienen, y poder entonces usarlas de manera bien acertada en el momento que se necesitan. Seguimiento de las condiciones climáticas, temperatura y humedad, básicamente, y bueno, la realidad es que tenemos poco para hacer, para modificar esto, pero es importante registrarlo porque, si nosotros recordamos que el 95% de las lombrices de un sistema están en el pasto, están en el ambiente, es fundamental entender que cuando yo doy una toma antiemíntica, lo que estoy haciendo es quitando o matando solo el 5%, en el mejor de los casos, que es el que está sobre la oveja. Entonces, por eso es importante registrar las condiciones de temperatura y humedad que puedan favorecer o no la parte que está en el ambiente, y por eso el manejo de las pasturas y los potreros es bien importante también. El registro de eventos sanitarios, eso también nos datará de qué podemos haber hecho mal o qué podemos mejorar para el año siguiente. Ejecución de un manejo sanitario planificado que hayamos diseñado en base a nuestro sistema y no que adoptemos el de otro sistema. Cada sistema necesita su traje a medida, su plan sanitario, y de esa manera se errará lo menos posible. Y siempre entender que un plan sanitario general o parasitario lo que necesita y el objetivo que tiene es hacer el sistema sustentable y rentable, no es quitar las lombrices solo de arriba del animal, es que justamente sea sustentable en el tiempo el manejo integral que nosotros hagamos. Dicho esto, recordar entonces que dijimos que ese quiebre inmunitario se daba y por lo tanto ese balance que teníamos, ese cierto equilibrio, de alguna manera se rompe y pasan a ganar un poco, por decirlo de una manera, las lombrices. Y eso es importante tenerlo en cuenta. La oveja, decíamos que está en ese momento de quiebre inmunitario, está estresada, está con esa involución uterina de utero gestante a no gestante, dando leche, cuidando esos corderos, eso genera que de todo el año es en el momento en donde su inmunidad que puede haber desarrollado en el correr de su vida contra los parásitos, que nunca va a ser absoluta, pero que sí va a ser que se defienda mejor que un cordero, por ejemplo, se va a ver quebrada. Y eso lo utilizan las lombrices, los parásitos gastrointestinales, como oportunidad para poner una mayor cantidad de huevos y contaminar, y por lo tanto ser cada vez más exitosos en prevalecer en ese sistema las lombrices justamente. Es un acto de nobleza de su parte contra su propia especie, a favor de su propia especie, tratar de prevalecer lo máximo posible y entiende que ese momento en donde la oveja es vulnerable, otras veces no era tanto por estar soltera, ahora parida, con un cordero al pie y con todo ese estrés, tiende a ser más eficiente para la lombriz, para contaminar el ambiente. Entonces aprovecha ese momento del año para darse. Y justamente lo que aparece clínicamente, lo que uno puede constatar, es que empiezan a aparecer picos de eliminación de huevos, de parásitos, desde la oveja hacia el ambiente, mucho más altos de lo que se da normalmente en esa oveja, y ni qué hablar, y ahora veremos, en oveja soltera. ¿Qué importancia tiene entonces? Y verán esa oveja en muy buen estado, que seguramente, y por lo que nos contaron hoy nuestros compañeros, debe tener muy buena leche, sin embargo, esos corderos por imitación, por comportamiento, ya están ramoñando, y por lo tanto, recordemos que son categorías bien vulnerables a los parásitos, ese parásito está teniendo mucho éxito porque la madre está contaminando el ambiente, y el cordero está levantando y por lo tanto, repicando esas cargas parasitarias. Así que el efecto y la importancia está en los cuadros que pueda generar en la madre, agudos, o en la importancia de esa contaminación a nivel de mi campo. Y hoy decíamos entonces, y esto data del 77, fue el primer, por supuesto que hay datos posteriores, pero es interesante ver que desde el 77 contamos con esta información generada por parasitólogos uruguayos, en donde tenemos tres tipos de grupos de ovejas, en donde estaba el punto de partida del parto, y estaban aquellas ovejas falladas, en donde la carga parasitaria se mantuvo bastante constante, es decir, al no tener un cordero, no tener ese estrés, la oveja siguió con su inmunidad intacta, esa inmunidad que no es completa, pero que sí hace frente y hace que no sean tan exitosos los parásitos sobre ella. Y en el caso de esos dos picos que vemos ahí, tenemos entonces a ovejas que incluso habiendo sido tratadas, manifestaron esa elevación en la segregación de huevos de parásitos al ambiente, es decir, que aún a veces tomando las medidas, ese pico se da de todas maneras porque la oveja simplemente es más vulnerable del usual. Siempre entender que todo esto que nosotros estamos hablando es desde el punto de vista del sistema, porque nosotros lo que tenemos que cuidar y velar es el sistema. entonces, pensar en esa oveja soltera a mi sistema le va a generar un impacto. Ahora, esa oveja y otros escenarios es esa oveja parida o otros escenarios son esas categorías posteriores entonces que están en el campo jóvenes. Si yo pensaran en lo que genera para deficiencia para el parásito cuán amplificador de la carga parasitaria del sistema va a ser una oveja la oveja soltera sí, las lombrices suben a ella, ellas cumplen un ciclo sobre la oveja y largan al ambiente cierta carga de lombrices sin duda. Ahora, esa oveja parida como está en este quid inmunitario el efecto amplificador y contaminante para la pastura es altísimo. Mucho más que en aquella oveja que está soltera o fallada. En el caso de las categorías jóvenes y esto es lo que mencionábamos hoy por el hecho de ser jóvenes y todavía no contar con esa inmunidad adquirida que decíamos que no es total pero que sí que la van desarrollando van a contaminar muchísimo esa pastura. Por eso a nivel de impacto del sistema es fundamental entender este efecto amplificador que tienen las distintas categorías según su estado fisiológico. Así que ¿cómo prevenimos o mitigamos y manejamos el alza de lactación? Decíamos entonces llevar un registro de esa rotación de potreros poder en la medida que sea dentro de nuestro sistema posible hacer una reserva de potrero tomar medidas en torno a ese parto y a ese periodo postparto en lo que tiene que ver esa nutrición el manejo hacer el momento lo menos dramático posible para esa oveja es decir que sea lo menos exigido posible suceder va a suceder pero puede ser mucho peor o menos malo en la medida que tomemos consideraciones desde el punto de vista de nutrición de manejo de sanidad y esto tendrá impacto en nuestro sistema otro caso clarísimo es por ejemplo el problema del caso de las patologías podales cuando nosotros tenemos pietín por ejemplo en un sistema o tenemos animales que normalmente tienen problemáticas podales la medida que yo tome medidas preventivas antes del parto hacer pediluvio lograr que esa majada llegue lo más sana posible al parto será fundamental para que esos corderos en sus primeras semanas de vida se mantengan lo más sanos posibles es una cosa que yo hago en las madres como decíamos hoy con la vacuna que tienen impacto directo en los corderos así que en cuanto a lo que tiene que ver con la parte parasitaria sanitaria decíamos entonces resulta estratégico desparasitar a esas ovejas preparto de manera que estén lo más limpias posibles un poco antes de ese estrés y resulta indispensable desparasitar previo a la alza de lactación y ustedes dirán ¿previo a la alza de lactación? sí y ahí decíamos entonces que la alza de lactación es a las 6 a 8 semanas posparto a las 6 a 8 semanas se da ese pico de contaminación al ambiente y de desafío parasitario para la oveja por lo tanto es fundamental intentar llegar antes para que esas pasturas no se lleguen a contaminar de manera tan amplificada como decíamos y por lo tanto sean de peligro para los corderos desde el punto de vista de los corderos como decíamos hoy hacer el encare desde los dos protagonistas de este momento del año la inmunización resulta entonces fundamental hablamos de la vacuna clostridial y habíamos dicho que a la oveja preparto vacunarla contra clostridial la prevenía de problemas para ella ahora bien al cordero la madre le va a pasar mediante la leche esa inmunidad pasiva que no es directa no es que yo lo pincho al cordero no es que le estoy dando aplicando directamente la vacuna pero si a través de la leche que esa madre tuvo tiempo de generar de calidad con la parte inmunitaria bien desarrollada y entonces esas primeras semanas de vida el cordero va a estar protegido por la leche que tiene anticuerpos generados por la vacuna que le di a la madre preparto en cuanto a los corderos en la señalada es importante darle entonces esa vacuna contra clostridio y en lo posible lo ideal es poder reforzarlo a los 20 días el mes poder reforzar esa vacuna por supuesto que al destete es importante también hacer una vacuna contra clostridio para prevenir entonces lo que pueden ser eventos sanitarios y justamente con problemas clostridiales post destete recordar que esta vacuna es importante mantenerla salvaguardada del calor y más bien en temperatura de heladera con conservador a nivel de bretes aplicar la subcutánea preocupémonos por generar que esa inmunidad que se genere sea de la mejor calidad posible hagamos las cosas lo más prolijas posibles para que justamente esa inmunidad sea de calidad hay otro tipo de inmunización que se da y esta es única de por vida y es fundamental hacerla que acá verán hoy decíamos entonces que la vacunación contra los tríos es un inyectable que sea subcutáneo en el caso de la ectigma o boquera conocida la patología es este aparatito que vemos acá a la izquierda donde viene como con un cuenta gotas eso se prepara en el momento y se aplica en la verija de los animales y una semana después aparece esto que es el positivo es decir que genera esa pequeña reacción ¿cuál es la importancia de esta inmunización que es una vez en la vida del animal? es que en la medida que nosotros no lo hagamos el animal de ectigma no va a morir va a morir por las complicaciones que le va a generar el ectigma que son heridas muy dolorosas fácilmente complicadas por miasis por bichera pero el animal además recordemos que somos productores deberíamos intentar producir lo máximo posible en menos tiempo y es decir que en el caso de que estos animales estén con estas estas lesiones van a comer menos producir menos destetarse con menos peso y eso es importante tenerlo en cuenta en cuanto al manejo decíamos entonces que en la señalada que dependerá cada sistema en qué momento lo hace si al final de la aparición o un poco más adelante hay sistemas que son un poco más intensivos que permiten recorridas permanentes y por lo tanto ir colocando castrando descolando medio en goteo a medida que el animal es joven y en cada recorrida y aquellos sistemas intensivos en donde por supuesto todo se hace el mismo día en el mismo momento siempre recordar que toda manipulación que hagamos en los animales debemos hacerla de las mejores maneras posibles intentando que la inmunización que generemos esa vacuna esa castración y todo lo que generemos en el animal genere el menos dolor posible y en el caso de la inmunización que sea la manera más prolija posible para entonces evitar deficiencia en esa inmunidad por eso decíamos que cualquier lesión sea si ponemos gomita o si hacemos a cuchillo la castración tener en cuenta que en cualquier sistema que tengamos cualquier herida que generemos en nuestros animales es fundamental prevenir una miasis una bichera sea cual sea la lesión la buena práctica indica de poder prevenir entonces esa complicación de la miasis el día de mañana si se encara una campaña contra la lucha contra la contra la bichera un plan de erradicación el trabajo de cada uno de nosotros va a ser que entonces en cada herida que generemos poder prevenir ese lugar y ese ambiente propicio para la mosca ¿qué pasa con las tomas? ¿dar toma al cordero o no dar toma? hablamos entonces que todo lo que nosotros hagamos de manera integral es decir en el preparto para esa oveja previo al alza de lactación en esa oveja si venimos haciendo un plan sanitario integral global con potreros reservados rotaciones con buen manejo y nosotros hacemos la señalada efectivamente a la finalización de esa de esa desaparición no necesitaríamos dar al cordero toma porque el cordero ramonea hasta los 15 días no empieza a ramonear perdón hasta los 15 días toma exclusivamente leche y los tiempos a los 45 días como que no dan para que tenga problemas parasitarios ahora si se nos extiende más la señalada por motivos de sistemas que por supuesto puede suceder es importante considerar dar una toma en esos corderos justamente para evitar pérdidas por parásitos gastrointestinales volvemos entonces a lo que habíamos dicho hoy de esa oveja y esos corderos dijimos entonces que en cuanto a la oveja tener presente el momento vulnerable de la majada de esa oveja que es bien diferente a lo que es una oveja de la misma edad en las mismas condiciones pero que esté vacía que esté fallada seguimiento parasitario integral entendamos que esto es global que es a nivel del sistema dosificación con drogas de eficacia conocidas en el establecimiento no tiremos balas a ciegas intentemos monitorear y estar conscientes de cómo funcionan a nivel de los corderos recordar lo importante de esa vacunación clostridial en la señalada de la manera correcta del estigma como única vez en su vida que es esa escarificación a nivel de la verija que nos permite prevenir algo que es fácilmente complicable después con una miasis prevención entonces en cualquier manipulación sea en la señalada en las orejas una castración un descole prevenir cualquier herida que generemos en los animales mediante pura bichera que prevenga justamente el ambiente que pueda generarle una bichera a ese animal dosificación dependiendo del sistema cuan lejos sea señalada del fin de la aparición ameritará o no una dosificación antihilmítica y un poco para ir cerrando recordar que todo lo que nosotros hagamos en nuestro sistema tiene impacto directo en el final de ese sistema que se destete y recría de la reposición yo puedo hacer mucho hincapié y la idea de esta charla no es darle protagonismo únicamente al parto la lactancia y la cría sino entender que es parte de un sistema que a medida que yo no haya hecho bien una revisación pre-servicio si yo llevo al parto la lactancia y la cría sin haber hecho eso puedo tener pérdida de corderos porque la ubre no estaba en condiciones cuestiones que yo puedo prevenir haciendo un buen plan sanitario una buena revisación una buena nutrición entonces entender que no existen momentos únicos vulnerables de la majada sino que en cualquier momento del año un semáforo verde rápidamente puede pasar a estar amarillo o rojo y por eso es importante entender que si bien hay momentos como la lactación en la oveja en donde es más vulnerable también entender que cualquier momento por más seguro que parezca puede tornarse complicado para nuestra majada y por eso es importante hacer un encargue global y sistémico les agradezco mucho y quedo a disposición para preguntas